En esta presentación, discutiremos las normas generales y los principios de contabilidad de cumplimiento y la información confidencial de los clientes, comenzando con los estándares generales y el cumplimiento. Y recuerda, debe cumplir con las normas que se indican a continuación y con las interpretaciones que tengan los órganos designados por los abogados, incluida la competencia profesional. Así que tenemos que asegurarnos de que tengan competencia profesional. Si estamos en un encargo de auditoría, queremos asegurarnos de que existe competencia profesional al respecto. Eso puede parecer obvio, pero tenga en cuenta que hay muchos tipos diferentes de trabajos, no todas las auditorías son, por supuesto, iguales. Podríamos estar auditando diferentes tipos de industrias, podemos estar auditando diferentes niveles o diferentes tamaños de organizaciones, como lo hacemos. Así que tenemos que asegurarnos, por supuesto, de que tenemos la competencia profesional para auditar ese tipo de industrias. Luego tenemos que tener cuidado profesional para asegurarnos de tener cuidado profesional dentro del proceso de auditoría. Aplicamos la debida diligencia en el desempeño de los procedimientos de auditoría. Por lo tanto, necesitamos tener la competencia para hacerlo. Y luego tenemos que seguir adelante con la debida planificación y supervisión de la atención profesional. Queremos asegurarnos de que tenemos la planificación y supervisión adecuadas involucradas en el proceso de auditoría, lo que significa que tenemos el proceso involucrado en términos de quien está haciendo el trabajo y la supervisión adecuada del trabajo que se está realizando. Para que podamos completar el proceso de auditoría de una manera suficiente y construir la evidencia que se necesita, poder confiar en la evidencia que se necesita, suficientes datos relevantes, queremos asegurarnos de que podemos recopilar suficientes datos relevantes con respecto a un proceso de auditoría. Esa va a ser, por supuesto, nuestra evidencia de auditoría. Tenemos que asegurarnos de hacer la debida diligencia, hacer el proceso de auditoría, asegurarnos de que tenemos la evidencia para respaldar la opinión que se da. Ahora hablaremos de los principios y reglas contables. Un miembro no expresará una opinión ni declarará afirmativamente que los estados financieros u otros datos financieros de cualquier entidad se presentan de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados por los PCGA, ni declarará que no tiene conocimiento de ninguna modificación sustancial que deba hacerse a dichos estados o datos para que puedan ser objeto de estar en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados si dicha información o datos contienen alguna desviación de un principio de contabilidad promulgado por los organismos designados por el abogado, para establecer dichos principios que tenga un efecto material en los estados o datos tomados en su conjunto. Básicamente, lo que estamos diciendo aquí es que dentro del encargo de auditoría, la idea es dar una opinión en general, soy yo parafraseando esta información, la idea es dar una opinión. Y, por supuesto, no podemos dar una opinión sobre que los estados financieros se declaran de manera justa si, por supuesto, no se declaran de manera justa de acuerdo con el principio de contabilidad generalmente aceptado. A continuación, tenemos información confidencial del cliente, un miembro en la práctica pública no divulgará ninguna información confidencial sin el consentimiento específico del cliente. Entonces, si tenemos información confidencial, por supuesto, a medida que avanzamos en el proceso de auditoría, no podemos dar esa información sin el consentimiento específico del cliente. Sin embargo, hay algunas excepciones, algunas excepciones a la regla. Y, de nuevo, obviamente, a medida que avanzamos en el proceso de auditoría, estaremos recopilando información, información confidencial, información sobre el cliente y el proceso contable relacionado con él. 322. Y no estamos seguros de que la regla general, por supuesto, sea que no podemos dar esa información sin el consentimiento del cliente para hacerlo. Sin embargo, habrá algunas situaciones en las que habrá excepciones a la regla, por supuesto. Por lo tanto, situaciones en las que se puede divulgar información confidencial, situaciones en las que tenemos una excepción a la regla general de que no se puede divulgar, en otras palabras, para cumplir con los requisitos de divulgación de GAP o GAS para cumplir con una citación. Entonces, si hay una citación, entonces necesitábamos cumplir con una citación legítima, si así lo requería un organismo de revisión por pares autorizado. Entonces, si hay un organismo de revisión por pares, ¿por qué eso está dentro de la profesión?